Aviso. El video es solo para entretenimiento, los clips no son 100% reales por lo cual no quedo como pendejo, si desmienten alguno de ellos. Por lo cual recomiendo verlo en pantalla completa con audífonos, y en la noche, ya dicho todo esto empecemos de una buena vez. Gracias. 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 eso, primero algo pasa por debajo de las sábanas y cierra la puerta, y después cuando regresa el tipo e intenta cerrar la puerta, pero después la puerta se abre frente a él, no puede ser nadie más ya que vive solo, y también como dato curioso, lo que acaban de ver no es la primera vez que le pasa. En el segundo puesto tenemos, a unos extraños sucesos que pasaron dos jóvenes que fueron a su escuela, cuando no había clases, quien demonios va a la escuela, cuando no hay clases, pero como sea en este vídeo los jóvenes captaron actividad paranormal en su escuela, desde LQS luces apagándose y prendióse sola, y si las salidas de las nada veanlo. ¿Qué? ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Lucho, no seas huevón, no. ¿Qué eres mierda de esto? ¿Ya ves huevón? No seas tarao. Ollara, Lucho, no, uy. O concha tu mani. La due, huevón. Ollara, no, 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 qué chivolo, huevón. Vamos a ver. No está huevón, no. No quiero ir, huevón, está huevón. O no está huevón, no. ¿Sara? Ollara, no. Puta madre, no puedo hacerlo. No voy aquí yo. Oh, vamos a ver, mierda. Ah, juntará, no sea huevón. Oh, concha tu mani, se abrió la puerta, huevón. No, 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 no. Oh, llara. Oh, huevón, corre, corre. Cuchucha, ¿qué fue esto? Corre, huevón, corre. Corre, huevón, corre. Oh, llara. Oh, corre. No está huevón, no, que chucha. Oh, ya. Oh, corre, huevón, corre. Oh, ya. Oh. Uy, la silla. Oh, Lucho, de miedo, miedo. Oh, no prender al oso. Oh, Lucho, ven, ven, corre. Oh, Lucho, ven, ven, corre. No jodas. Corre, mierda. ¿Dónde está huevón, Lucho? Corre, Lucho, de mierda. Vamos ya, huevón. Tienes que interés con mierda. Vamos, ya, huevón. Tienes que interés con mierda. Conchitumare. Oh, Lucho, corre conchitumare. ¡Vamos, debajo! Oh, conchitumare. Corre, conchitumare. Corre, bajo. Corre, bajo. Corre, conchitumare. Corre, conchitumare. Colucho, no está huevón, Lucho. Ay, Lucho. ¡No! ¡No lloro! ¡No lloro! ¡No lloro! ¡Pero en mi casa! ¡Métete en mi casa! ¡Puta madre! Como vieron sucedieron muchas cocas, gemidos, luces que se apagan y prenden solas, sillas que son aventadas y también voces, ¿y tú qué opinas de este video? En el tercer puesto, el programa incógnito, de Facundo en octubre grabó el momento en cual Facundo captó a una niña en un cementerio, cabe recalcar que esto es 100% real ya que nadie ha confirmado si es recl o no. Al un y medio. ¿Me escucharon? ¿Alguien ahí? ¡Amiga! ¿Cómo te llamas? ¡Amiga! ¡Niña! ¡Ay, no seas imbécil! ¡Ya me lloro! ¡Vamos! ¡Con leites! ¡Ven! ¡Ven ya, güey! ¡Ven ya, güey! Y como vieron, una niña apareció en un cementerio, y no, no es fake ya que como dije, no se ha confirmado de que es falso o no, pero bueno sigamos con el siguiente puesto. En el puesto 4, un video de un columpio moviéndose solo, sinceramente una persona normal diría que es el viento, pero sería un vientazo, ya que no es posible que el viento pueda mover un columpio, mejor les pongo el video antes, de que salga con una pendejada explicando. No para, ¿viste? Se impulsa más. ¿Sola nomás arrancó? No, no sé, porque cuando le mire, de hoy te voy a estar buscando... La ganzada en el teléfono. Pero, ¿por qué no para? Ahí va a parar. No para, boluda. No para, boluda. ¿Y no hay una gota de viento? ¿Y no hay una gota de viento? El siguiente clip fue grabado desde las cámaras de seguridad de una escuela, la cámara muestra a una especie de sombra que va pasando, ve lo per ti mismo. No para, boluda. No para, o a... Gracias por ver el video. ¿Precisamente se ve una sombra pasando, por el patio sinceramente algo que asustaría a cualquiera, tu que crees es real o es un montaje dímelo en los comentarios. No tengo nada que decir solo vean, a ver si lo encuentra. ¡Gracias! ¡Gracias! Se puede ver claramente lo siguiente, primero la puerta se cierra frente a él, segundo un árbol se cae, antes de que digan que es imposible déjeme decirles, que el árbol se cayó, no por un rayo ya que Eoclima no es el indicado, tampoco lo pudieron haber cortado. Yo creo que estaba flojo, aunque tampoco puede ser lo más obvio, ¿tú qué piensas? Y bueno gente, eso fue todo, espero que te haya gustado el video, recuerda que el contenido no es 100% real, por lo cual no quedo como pendejos si desmienten alguno de ellos. ¡Hasta la próxima!